Música Cordial saludo, mi nombre es Nadia Lucía Bando Correal, soy licenciada en Biología y Magíster en Educación. Voy a estar acompañándolos durante el desarrollo de esta primera unidad durante siete semanas. ¿Qué hablaremos? Bueno, empezaremos hablando qué son las tecnologías de la información y la comunicación y cuál es la relación que tienen con la educación. Pero sobre todo, cómo relacionarlas de manera pedagógica y efectiva. Por ello, abordaremos entonces qué es el e-learning, qué es el bi-learning, qué es el aula invertida, cómo llevarlos a nuestra aula de clase. También hablaremos de la taxonomía de Bloom y los retos que tenemos en esta era, en esta sociedad de la información. Bienvenidos. Música 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 Música